¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al Erex Collection y antes de comenzar a revisar estos hermosos muñecos recuerden suscribirse al canal activar la campanita dejar su like, comentar, compartir si es que les gustó el vídeo y seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajo los links recuerden que es tiktok, instagram y los grupos y página de facebook así que recuerden síganme por allá, por allá nos andamos viendo y bueno ahora sí comencemos a revisar estos hermosos que ya muchos creíamos que habían desaparecido ya esta línea de heredorables en sí todo porque la marca quitó su página oficial de México entonces se creía que ya no iban a volver a mandarlas pero justo hace unos meses la volvieron a abrir y sacaron la nueva línea de Hermesink que son tres muñecas que salieron hace poco Garrett Sanders publicó que las encontró en Target creo y aparte sacaron otra línea que era como que muy genérica este aquí les dejo foto que son así como como si fueran hadas sirenas y cosas así tanto en muñecas grandes parecidas a ellas a las Hermesink a estas pero con la cabeza un poco más chica y sin articulaciones y unas chiquitas que también aquí les dejo foto que eran parecidas a las heredorables pero como que más proporcionadas son los cuerpos más largos las cabezas grandes pero no tan exageradas como las heredorables normales pero al parecer esa nada más fue como que una línea una línea una línea básica una línea como decirlo como genérica podría decirse este y ya no sacaron más van a seguir con heredorables normal y hered y Hermesink normal con estas líneas este pero pues bueno ya falta ver que que más van a sacar ahorita solamente han salido tres muñecas nuevas de heredor de Hermesink aquí les dejo foto también para que las vean porque están bellísimas a mí me encantaron y pues bueno ya continuamos revisando a estas que ya tiene tiempo que las tengo no había hecho los reviews porque tenía las muñecas guardadas este ya tiene como cuánto será yo creo que ya tienen como los de prom tienen ya como como cuatro meses cinco meses con ellas tengo con ellas o medio año más bien y con ella con vela tengo como cuatro como tres meses que me llegó y no había hecho el unboxing el review de ellas porque la verdad se me pasaba como tengo varias muñecas en caja que no he sacado están nada más guardadas y he ido sacando pocas pues dije no hay que sacar los estos porque ya los quiero sacar quiero al muñequito el muñeco está genial entonces ya 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 lo saqué y bueno como les dije en los vídeos de las brats rock angels tengo ya muchos vídeos aquí en cola guardados en el celular de la serie 3 de de rainbow y varias otras muñecas que que no los he subido pero ha sido por ya les conté no la depre no que no que me que no me animaba a hacer los vídeos digo bueno a editarlos pero pues ahí están ya los voy a empezar a editar y se van a empezar a subir con así como les dije en el de rock angels si llegan a notar que en los vídeos que se suban no hay arbolito es porque son vídeos que ya había grabado hace un mes o dos meses atrás así que bueno pues comencemos vamos a realizar ahorita a neila y logan y en otro vídeo vamos a revisar a bella pero pues vamos ahorita con neila y logan que son los que más deseaba ya sacar así que vamos por ellos ahí estoy hincado y ya me lastimé las rodillas la caja está increíble está gigante los muñecos están preciosos prom perfect son del baile de graduación están hermosísimos vean la ilustración está muy bonita los muñecos se ven increíbles ahí tienen algunos accesorios este al parecer vamos a descubrir sus zapatos que es lo que no traen vienen descalzos ahí traen sus bases está increíble la caja y si está pesadita y acá está por detrás la ilustración de ellos en grande no es así como que la gran cosa que venga atrás de información nada más es eso el logo aquí y pues aquí los tenemos de enfrente vamos a quitarles esto y vamos a sacarlos y pues bueno chicos como estos son muñecas con cosas sorpresa vamos a ir a descubriendo juntos las sorpresas que traen vean ya está abierto es un escenario como todas las herdorables y hermazing trae un escenario esto se levanta y es una pasarela me parece o no sé que sea yo creo que si es como una pasarela vean ya ya ahorita vemos bien que es pero pues vamos a sacar las cositas que trae esta sería la primera sorpresa aquí trae esto vamos a abrirlo espero no cortar nada y aquí tenemos el peine el bolso y los aretes bueno es como es su flor se me cayó una estrellita que es como un arete y otras estrellitas es un arete corto y uno largo vamos a revisar qué más esta pues ya no trae nada aquí está la otra aquí trae los zapatos están geniales las botas están increíbles bien perruches vean las vamos a quitarles esto la otra bota ahora vamos a descubrir aquí donde viene el boleto aquí tenemos vamos a abrirlo traen abre fácil la invitación los zapatos del chico muy bonitos y unos lentes para el chico para Logan se llama creo y ya es todo vamos a pasar esto para acá para poder abrir la última que es esta caja y aquí hay más sorpresa vamos a ver qué que trae trae unos globos para la fiesta y las bases con los ganchitos y eso sería todo lo que trae de sorpresas pues si traen bastantitas cosas así que ya sacamos todo y bueno pues ahora vamos a liberar a estos guapos y ponerles todos sus accesorios para ver qué tal se ven así que regresamos y listo chicos ya los tenemos fuera de la caja y están increíbles traen sus globitos la invitación ya se ven súper bien ya completitos con los zapatos y accesorios que en sí no es mucho lo que se les tiene que agregar este a la muñeca pues solamente fue el bolso la flor en la muñeca y los zapatos y al muñeco pues sus lentes sus zapatos el globo y la invitación me encanta el vestido de esta chica con los signos zodiacales está increíble y las constelaciones está genial está hermosa véanla vamos a acercarla para que la puedan ver a detalle está hermosísima me gustan más los moldes de rostro de las hair dorables que los de estas pero aún así es preciosísima está increíble la muñeca los accesorios son bellísimos me encanta me encantó la verdad trae su luna ahí vean con las constelaciones los signos zodiacales unas estrellas un corte de estrella en las botas es un arte la muñeca está preciosa y un cabello larguísimo y hermoso está genial y el chico también está preciosísimo me super mega encantó véanlo super guapetón hermoso la neta me encanta trae sus globitos la base los zapatos también están muy padres está super genial el mono me fascina vean su cara está divino la verdad lo amé estas muñecas están geniales ojalá saquen más chicos estaría muy padre que que saquen más más boys porque la verdad si les quedaron hermosísimos los chiquitos los niños chiquitos están preciosos entonces si 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 hacen falta más monos más monos grandes pero pues bueno así se ven chicos traen su escenario como pueden ver está increíble la verdad me encantó este set está maravilloso es un arte la verdad está hermoso lo que me encanta mucho de las heredora son este concepto de escenario en las cajas que las puedes usar para escenarios yo no he guardado todas las cajas la verdad las he tirado porque pues ocupan mucho espacio pero a lo mejor me quedo esta por el escenario de de baile está muy bonito la verdad y se presta para unas muy buenas fotos y pues veanlos están divinos así que bueno chicos espero que les haya gustado el video esto sería todo por hoy estoy súper feliz con estos monos ya deseaba mucho abrirlos ya medio año esperando abrirlos ha sido una tortura y es que me ganan las ganas me ganan ahora si la emoción de abrir otros juguetes entonces pues por eso los fui dejando pero pues ya los saqué y estoy súper feliz estoy maravillado están hermosos la calidad no es así que tú digas wow pero si es si están bien detallados si están bonitos así que si valen la pena si no los han comprado cómprenlos ya no sé cuántas veces los han puesto en remate en amazon ahorita están en su precio normal que son como 1300 pero por lo general bajan a 800 o 700 así que pues si los llegan a ver cómprenlos la verdad me encantan y pues bueno chicos me despido espero les haya gustado el video nos vemos en el ay un hipo espero nos vemos en el siguiente video y bueno pues que tengan una linda día o tarde o noche depende a que horas vean el video así que nos vemos en el siguiente chicos para revisar a la hermosa de Bella que anda por allá ya se nos fue la chica es muy tímida así que nos vemos en el siguiente para revisarla y verla a detalle y después les mostraré la colección casi completa porque me faltan todas las demás de Prom este solamente compré estos de Prom y las primeras ediciones de los otros de los otros me falta Didi de las primeras ediciones no la he podido conseguir y hace poco la publicó un chavo pero ahorita no tengo dinero porque pedí a Greta y a los de Videlgeuse entonces pues no hay dinero así que ya después veré si consigo a Didi o hago un cambio porque tengo repetida a Kali que es la doble A la tengo repetida entonces a ver si alguien tiene a Didi pues se la cambio por Kali así que bueno chicos nos vemos después que tengan lindo día tarde o noche y les mando muchos besitos y abrazos bye y recuerden síganse cuidando porque el COVID sigue estando medio fuerte así que bye chicos bye